El país persa anuncia la incautación de un petrolero de Estados Unidos en las últimas horas. Ucrania recientemente declaró que Rusia no tiene la capacidad para suministrar las municiones necesarias para sus tropas en Ucrania y que por esta razón debe de importar elementos militares desde países aliados como Corea del Norte e Irán. En respuesta a Edelkrenim han declarado que ya se piensa en aumentar la capacidad y el arsenal del ejército ruso con la fabricación de una bomba de racimo capaz de viajar de manera autónoma y esto cambia todo en el campo de batalla. Todos los detalles en breve. Rusia es la quinta economía del mundo y la primera de Europa, dice el presidente ruso. En términos de volumen de la economía en general, somos los primeros en Europa. Hemos superado a Alemania y ocupamos el quinto lugar en el mundo. China, Estados Unidos, India, Japón, Rusia. En Europa somos el número uno. Zelensky dice que Rusia está debilitada y un congenamiento de la guerra la beneficiaría. No hay partneres respecto a nuestra defensa. Yo no diría que la defensa de los días de guerra, pero es nuestro defensa. No hay partneres respecto a nuestra defensa. Y no hay partneres respecto a nuestra guerra. No hay partneres respecto a este conflicto. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. El Reino Unido dice que la ola del frío dificultará el avance de las operaciones de Rusia y de Ucrania. Hoy se debate en la Corte Penal Internacional si las acciones de Israel en la Franja de Gaza pueden ser consideradas crímenes de guerra a través de la denuncia que ha hecho el año anterior por parte de Sudáfrica. Los países de la OTAN prometieron seguir apoyando a Ucrania en el ámbito militar, económico y humanitario. Hoy los aliados dejaron claro que continuarán proporcionando la importante asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania. Y muchos esbozaron planes para proporcionar miles de millones de euros para fortalecer otras capacidades en 2024. Épicas respuestas de los UTIES a una presentadora de la BBC y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto de las noticias para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. ¿Qué tal amigos? Saludo cordial para todos en este nuevo segmento de información. La Armada de la República Islámica de Irán anunció este jueves la incautación de un petrolero estadounidense en agua del Golfo de Oman por orden judicial según la agencia Taznín. Previamente, la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que la madrugada del mismo día, cuatro y cinco personas con equipamiento que llevaban uniformes oscuros de estilo militar con máscaras negras abordaron un petrolero a 80 kilómetros de las costas de Oman. Después de esto, según la información, el buque cambió de rumbo hacia aguas territoriales iraníes y se perdió el contacto con él. Al mismo tiempo, Taking Traker, un servicio privado de inteligencia marítima, identificó el barco como el petrolero ST Nicolás o Sargento Nicolás, que anteriormente había sido bautizado como Suez Rahan y el año pasado había sido incautado por Estados Unidos. Hace pocas horas, desde Ucrania, un representante de la empresa militar ucraniana dijo que la federación no tiene la capacidad de producir sino unos dos millones de municiones de 122 y 155 milímetros al año, y que ha completado solo hasta ahora el suministro para sus tropas con importaciones desde proyectiles de Bielorrusia, Irán y Corea del Norte, según el comunicado de la inteligencia ucraniana. En 2023, la industria rusa no pudo cubrir por completo las necesidades del ejército ruso, dijo en una entrevista con la publicación ucraínska Pravda, el representante del GUR, Vadim Sikipsky. El déficit de alrededor de medio millón de proyectiles, agregó, el miembro del principal servicio del espionaje del Ministerio de la Defensa ucraniano, fue cubierto con importaciones de países aliados de Moscú. Es decir, deja entrever que Rusia tiene déficit, según la inteligencia ucraniana, para la fabricación de municiones, pero la noticia es esta. La siguiente, amigos. En respuesta a estas declaraciones del funcionario de la inteligencia ucraniana, como todos ustedes saben, en los conflictos siempre hay dos escenarios, hay dos retóricas, entonces aparece Rusia diciendo en las últimas horas lo siguiente como contrainformación. Según la cartera de la defensa de Rusia, van a empezar a crear en serie una nueva bomba de racimo. Lo están diciendo las noticias desde los medios eslavos, que desde Moscú van a seguir ampliando el arsenal armamentístico para contrarrestar la información que se estaba entregando por parte de Ucrania el día de ayer, que dejaba entrever que había dificultad para ir a industria armamentística rusa y que no podía seguir actualizando su arsenal debido a las sanciones impuestas desde Occidente. El Kremlin puso de esta forma un tono mayor en respuesta diciendo que se está pensando en crear una bomba planeadora que se identifica como DREL y que está en la fase de pruebas y que puede volar de manera autónoma. Recuerden que las bombas de racimo están prohibidas en más de 100 países y el año pasado Rusia acusó a Ucrania de que las bombas de racimo las estaba usando KIF y cuando inició el conflicto Estados Unidos acusaba a Rusia de estar usando estos elementos. Lo cierto es que ya está el anuncio de parte de la federación y Occidente dice que son bombas de racimo y Rusia lo niega. Según expertos militares dicen que DREL es una bomba que al planear y encontrar su objetivo esparce material a la hora de su impacto. Occidente afirma que su fabricación puede ser considerada un crimen de guerra. Así Rusia le responde a las declaraciones ucranianas de esta forma escalando lo que es la carrera armamentística y subiendo las tensiones entre Occidente y los rusos. Y la mirada puesta obviamente por parte del tribunal penal sobre estas declaraciones cuando ya está cerca de cumplirse el segundo año del comienzo de la guerra entre rusos y ucranianos ampliando de esta forma el ejército ruso con un nuevo prospecto de bombas de racimo. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que congelar la guerra beneficiaría a una Rusia que se cree debilitada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó hoy que una congelación de la guerra solo ha de beneficiar a Rusia, que aseveró en Estonia, experimentó un déficit de misiles y municiones y que ha perdido la mayoría de sus fuerzas más experimentadas. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estonia, Alarkariz, Zelensky dijo que una pausa en el campo de batalla no es un cese de la guerra, no conducirá a la paz y solo va a beneficiar a los rusos. El mandatario destacó que Rusia compra drones, misiles a Irán y Corea del Norte y ha comenzado a sentir las sanciones y por tanto un déficit de armas y equipos y que esta situación se ha dado no muy rápido pero que está sucediendo, aseguró. En las últimas horas se está reportando un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia contra objetivos militares en Ucrania. Los medios están informando que un misil Iskander-M impactó en un punto de despliegue de la ciudad de Kharkov. Fuentes locales dicen que el misil impactó en un hotel donde era frecuentado por colaboradores extranjeros. Mientras tanto, las fuerzas de Kiev adelantan operaciones con el fin de alcanzar objetivos en territorio ruso. Según la información que ha sido presentada por parte de las fuerzas rusas, el sistema de defensa aéreo ruso en las últimas horas derribó tres drones que tenían como objetivo las provincias de Kaluga, Tula y Rostov del Lor. Reino Unido dice que la ola del frío en Ucrania dificultará las condiciones operativas de Kiev y Moscú. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han subrayado este jueves que la ola de frío que atraviesa Ucrania dificultará las condiciones operativas de las fuerzas ucranianas y rusas en el marco del conflicto desatado desde febrero del 2022 tras el inicio de la invasión del ejército de Rusia. El empeoramiento de las condiciones se verá acompañado por una reducción de las horas de luz, lo que dificultará las condiciones operativas para ambas partes que tendrán que depender del equipamiento para frío y la visión nocturna para operar, han argumentado. En una reunión con empresarios de lejano oriente en Rusia, el presidente de la Federación destacó que la economía de Rusia se ha convertido en la primera de Europa y en la quinta del mundo en términos de paridad y de poder adquisitivo, según Putin se ha logrado a pesar de la presión por parte de Occidente. Sin embargo, bajo las declaraciones de Putin, que ha dicho en las últimas horas que queda trabajo por hacer, porque aparte de las presiones económicas existen otras amenazas de Occidente que advierten con causar daño a la economía rusa. En términos de volumen de la economía en general, somos los primeros en Europa. Hemos superado a Alemania y ocupamos el quinto lugar en el mundo. China, Estados Unidos, India, Japón, Rusia. En Europa somos el número uno. En medio de las acusaciones que está recibiendo Israel sobre si efectivamente lo que está pasando en Gaza en estos momentos es un genocidio, habló en las últimas horas Benjamín Netanyahu y manifestó rechazo de facto, de pleno. En un primer lugar, las acusaciones que recaen sobre su país de Gaza son genocidio. También sobre su gestión en cierto aspecto, porque la avanza de Israel y sobre Gaza se ha dado fundamentalmente a partir del ataque del grupo de Damas el 7 de octubre pasado. Más allá de esto, el primer ministro israelí defendió el accionar de su país. Sostuvo que Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil. Además, el mandatario aseguró que durante su ofensiva militar, las fuerzas israelíes están haciendo todo lo posible para minimizar las víctimas, mientras que Amas está haciendo todo lo posible para maximizarlas usando a civiles palestinos como escudos humanos. También detalló que el ejército israelí insta a los civiles palestinos a abandonar la zona de guerra, distribuyendo folletos, haciendo llamadas de teléfono y proporcionando también corredores de paso seguro. Lo cierto es que en medio de estas acusaciones no simplemente se está debatiendo en la corte internacional de lo que sucede en la franja de Gaza, sino que también se ha visto en el último tiempo lo que es la unanimidad que se ha roto en torno a la ofensiva israelí y diversos países de la Unión Europea, que incluso ha habido debate dentro de Estados Unidos que empiezan a juzgar el accionar de las fuerzas de seguridad israelí, contemplando también la cantidad de civiles palestinos que han perdido la vida en las acciones por parte del ejército hebreo. Los países de la OTAN prometieron seguir apoyando a Ucrania en el ámbito militar, económico y humanitario. En un comunicado este miércoles, tras una reunión del Consejo de la OTAN Ucrania, se precisa que los aliados ya han entregado una amplia variedad de los sistemas de defensa aérea a Ucrania y hoy reafirman el compromiso de seguir reforzando la defensa. Hoy los aliados dejaron claro que continuarán proporcionando la importante asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania y muchos esbozaron planes para proporcionar miles de millones de euros para fortalecer otras capacidades en 2024. A través de la Alianza Atlántica, los países integrantes están comprando cerca de mil misiles de defensa aérea Patriot para reponer los depósitos, mientras se refuerzan en fortalecer el sistema ucraniano de defensa aérea, dice el texto. Según la OTAN, hoy los aliados dejaron claro que continuarán proporcionando una importante asistencia militar, económica y humanitaria en Ucrania. Muchos esbozaron planes para proporcionar miles de millones de euros para fortalecer las capacidades en 2024, destacaron. A principios del mes, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, reconoció que KIF no tiene un plan alternativo para el caso de que cese la asistencia militar de Occidente. Según Kuleva, no hay un plan B, confiamos en el plan A, declaró el ministro de Exteriores ucraniano. El alto funcionario citó declaraciones del secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, quien dijo que proporcionar la necesaria ayuda a Ucrania no es una actividad benéfica, sino una inversión de Occidente en su propio tema de seguridad. En las últimas horas, preste muchísima atención porque, bueno, hubo una entrevista entre el líder de los UTIES y una presentadora de la cadena internacional BBC, y hubo una pregunta sobre el apoyo a Palestina que resultó en unas declaraciones que, pues, muchos opinólogos y muchos expertos han dicho que ha sido épica. Mohamed Ali Hawhoutri criticó los reproches a las acciones de los UTIES en el Mar Rojo, así como también acusó a los medios británicos de censurar información a favor de los palestinos. Y esto desató la dura respuesta del líder de los UTIES a una presentadora de este medio internacional. Los UTIES de Yemen seguirán apoyando al pueblo palestino por lo que continuarán sus ataques contra todos los buques vinculados a Israel, incluso a pesar de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo. Así lo declaró Mohamed Ali Hawhoutri, líder del gobierno provisional de los rebeldes yemeníes. Durante una reciente entrevista concedida a la cadena BBC, le preguntaron al Hawhoutri por ¿Por qué los UTIES yemeníes que se encuentran lejos de la Franja de Gaza apoyan a los palestinos y se ha involucrado en las acciones entre Palestina e Israel al atacar barcos que se dirigen a los puertos israelíes en el Mar Rojo? Pues bien, esta fue la respuesta que ha entregado el líder de los UTIES. En cuanto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es vecino del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ¿viven en el mismo apartamento y el presidente francés también vive en el mismo piso y el primer ministro británico vive en el mismo edificio o están a miles de kilómetros de la ocupación israelí? Respondió el líder de los UTIES. Luego la presentadora afirmó que las acciones de los UTIES en el Mar Rojo no habían ayudado a conseguir nada y que no habían causado ningún daño a Tel Aviv. Entonces, esta fue la respuesta por parte del líder UTI. ¿Por qué Estados Unidos pide una coalición contra nosotros si no hemos conseguido nada? Preguntó por su parte al Houthi. ¿En qué información se basa para afirmar que no se ha producido ningún daño? Se ha paralizado casi por completo los puertos ocupados en los territorios palestinos. Debería saber que lo estamos haciendo y que esto influye, dijo el líder del grupo. En este contexto, el líder de los UTIES señaló que la información emitida por la BBC es pro-israelí. Usted sabe que no se le permite defender la causa palestina o hablar libremente sobre los palestinos. Ese es el enfoque en el mismo Reino Unido ahora mismo. Cualquiera que hable a favor de los palestinos es sancionado. Puede perder su trabajo si lo hace. Afirmó, a su vez la presentadora aseguró que la BBC es objetiva y neutral. Al-Houthi respondió a las acusaciones de que el Mar Rojo en estos momentos está fuertemente militarizado debido a las acciones de los UTIES de Yemen, ya que supuestamente obligaron a los Estados Unidos a enviar sus buques a la zona donde también se encuentran los barcos iraníes. Cuando la presentadora le preguntó que si el norte debería no hacer nada, cuando existe un peligro para la navegación comercial internacional, Al-Houthi indicó que Washington no es responsable ni de la navegación internacional ni de la seguridad en el Mar Rojo. Añadió que solo los países situados a lo largo de la costa marítima tienen pleno derecho a proteger esas aguas. En cuanto a la presencia de buques iraníes, señaló que Irán no tendría derecho de estar allí si Estados Unidos y los demás países no estuvieran. Creo que la presencia iraní allí se debe a las fuerzas o a otra presencia de otras fuerzas sobre esta zona. Fue lo que declaró el líder UTI y que por supuesto ha puesto el debate en las redes sociales. Y vamos a avanzar con más información internacional. Estonia defiende el derecho de Ucrania para atacar territorio ruso con armamento de sus socios occidentales. El presidente de Estonia, Alan Caris, defendió este jueves el derecho de que Ucrania pueda remeter contra suelo ruso con equipos que recibe de sus socios occidentales y que no haya restricciones al armamento que está recibiendo. De otro lado, Rumania se ha convertido en el 15 miembro de la Fuerza Naval de Ataque y de Apoyo de la OTAN. Strik Fornato informó hoy el Ministerio de la Defensa a través de Ángel Tilbar en la red social de Facebook. Rumania es un país miembro de la OTAN situado en el sureste de Europa con una larga frontera con Ucrania y a orillas del Mar Negro donde la alianza mantiene una denominada presencia reforzada, avanzada para hacer frente a posibles amenazas de Rusia. Es todo por el momento. Muchas gracias por su audiencia. Aquí estamos con más información de lo que está sucediendo en las últimas horas en Noticias Internacional Mundo y Noticias de Última Hora.